...entandar pero que ocurre y que duele mucho más cuando se trata de un chiquito, de un bebé. Tenemos que hablar lamentablemente de un nuevo caso de un nene muy chiquitito, Claudio, golpeado y con un familiar cercano señalado como el principal responsable. El padre está detenido. Otra vez en vísperas, y ahora vamos a hablar de conocer una sentencia por el caso de Lucio, en general pico también en La Pampa. En el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar, una madre, esta mujer que vemos en pantalla, dice, denuncia y está detenido que el padre al que le habían dado la tutela hace nada, tres meses, porque el padre denunció a la madre. Estamos hablando de un bebé de un año y un mes, para que tengas una idea. Muy chiquitito. Nació y en noviembre el padre le denuncia a la madre por lesiones. Ella dice, ella asegura, y ahora lo vamos a escuchar, que no, que ella nunca le pegó a su bebé. Sin embargo, el padre denuncia a la madre por lesiones. Le dan la tutela al padre, que vivía con su hermana, o sea, con la tía del bebé. Un bebé, un año y un mes. Y ahora ingresa al hospital este lunes a la madrugada el bebé con fractura de costillas, con hematoma en el pulmón y con el hígado perforado. Si estamos hablando de un bebé, Claudio lo dijo, de un año y de un mes, estamos hablando de un bebé que todavía no camina, para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Un chiquito que apenas puede gatear. Cuando le preguntan al padre cómo se habían provocado estas lesiones, el padre dice, se cayó de un sillón. Ahí los médicos empiezan a revisar y encuentran que detrás no había una caída de un sillón, de un bebé, que debió haberse golpeado la cabeza, pero que no podía tener las costillas perforadas. De ninguna manera. Un hígado, bueno, así como te relaté, hematoma en el pulmón, hígado perforado. Bueno, descubren esto, el padre está actualmente detenido, la tía todavía está viendo en la justicia qué rol cumple en esa casa, lo tienen ellos en la tutela desde noviembre, y la madre que ahora dice, ¿vieron? Yo les dije. Si hiciste referencia a que la madre había hablado justamente. Vamos a escucharla. Dale. Mateo, el nene que tiene un año y un mes, está interámpio intensiva, con una fractura de costilla, varias de costillas, una quebrada, el pulmón con un hematoma sacándole el líquido con una sonda, y el hígado perforado. Supuestamente, la versión de Javier Frías y Marina Frías, dijeron que el nene se había caído del sillón. O sea, si el nene se cae del sillón, lo primero que puede hacer es un molestón en la cabeza o en la frente. Y me dice que la comisaría cuarta le hizo una carpeta de oficio, le hicieron allanamiento y lo detuvieron. Yo, o sea, no lo había lastimado, me pusieron en restricción sin saber, sin nada, y supuestamente con el papá iba a estar bien, ¿me entendés? Y yo necesito que, por favor, la gente que me apoye en todo esto, porque no la estoy pasando. Quisiera estar con mi hijo en este momento, pero no puedo. Deseamos profundamente que el chiquito se recupere pronto. Y nos preguntamos, Claudio, si la justicia ahora va a determinar que se lo restituyan, que le restituyan la tenencia a la madre. No, no de forma inmediata, porque ahora la madre está denunciada por el padre por lesiones y la justicia también corrobora que el padre le pudo haber provocado estas lesiones. Ambos están ahora imputados por lesiones agravadas por el vínculo. El padre y la madre con un bebé de un año y un mes. Yo sé que cuesta entenderlo. Enormemente. Contarlo. Cuesta contarlo porque cuesta creerlo, la verdad. Es muy difícil. Será alguna de las organizaciones que cuidan a los menores la que se encargue de la primera etapa de este bebé de un año.